Hola. Antes de nada dejar claro que este canal no se hace responsable de las directrices que contenga, consulte a un experto antes de seguir los pasos que se indican. Entre a su cuenta de Houses. En el menú tiene que ir a Documentos e informes. Ponga el año correspondiente al ejercicio. Clic en Descargar informe. Anote retenciones totales e ingresos íntegros. La suma total está al final del documento. Vaya la casilla 27 de su borrador. Clic en Alta capital mobiliario. Se creará una fila nueva, ahí es donde tiene que introducir sus ingresos y retenciones. Si te equivocas tienes la opción de borrar con la X. No olvide aceptar. Gracias por ver.